Escucha 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 Dejame en mi interior Gran tristeza el dolor Y una larga de mi cuerpo Me fue con el cuerpo Al ver de la piel Recomendí que todo es un lugar Y sin ser pues yo lo creí No sé que debajo en te sigo esperando Que vuelvas a mi Que puede ser ¿Para olvidarte? Mi alegría me arregló por mi cuerpo al que me pasé Y comprendí que tu amor nunca fue sincero pues yo lo creí Nací de paso yo sigo esperando que no estés a mí Y que tú no sabes a dónde vas Oh, this is good Mi alegría me arregló por mi cuerpo al que me pasé Y comprendí que tu amor nunca fue sincero pues yo lo creí Nací de paso yo sigo esperando que no estés a mí Y que tú no sabes a dónde vas Y una lucha me arregló por mi cuerpo al que me pasé Y comprendí que tu amor nunca fue sincero pues yo lo creí Nací de paso yo sigo esperando que no estés a mí Y que tú no sabes a dónde vas Y que tú no sabes a mí Y que tú no sabes a mí Y que tú no sabes a ti Y que tú no sabes a mí